El 1 de julio, Israel comenzaría la anexión de casi el 30% de Cisordania. Esto viola múltiples leyes y tratados internacionales y ha sido enfrentado con protestas masivas. Sin embargo, el nuevo gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, respaldado por el exgeneral Benny Gantz, ha afirmado que va a avanzar. Entonces, ¿en qué consiste ese plan de anexión? Los detalles exactos aún no han salido a la luz pública, pero probablemente la mayoría de los áreas anexados serán en lo que se llama Área C de Cisordania ocupada. Según los Acuerdos de Oslo de 1995, el Área C compone alrededor del 60% de Cisordania y está bajo el control administrativo y de seguridad de Israel. El plan de anexión plantea que Israel usurparía por lo menos el 50% de Área C. El Área C es donde la mayoría de los asentamientos ilegales israelíes han sido construidos desde su ocupación en 1967. La identidad dionista también pretende anexar el Valle del Jordán. El valle queda en la frontera con Jordania. Es fértil y fuente de agua permanente a través del río Jordán. El proyecto dionista impulsa la construcción de asentamientos ilegales y puestos de avanzada en Cisordania ocupada, que generalmente implica el desalojo forzado de palestinos y palestinas que llevan siglos viviendo en ese territorio. Ese plan de anexión involucra usurpar las tierras donde están ubicados esos asentamientos. Este plan también está alineado con el supuesto Acuerdo del Siglo, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump en enero de este año. Según el plan de Trump, el 50% restante del Área C tampoco estaría disponible para la construcción, lo cual quiere decir que los y las palestinos serían obligados a dejar el 60% de Cisjordania. El destino de más de 65.000 palestinas y palestinos viviendo en el Valle del Jordán y de sus tierras agrícolas es incierto aún. Si no son expulsados, lo más probable es que serán tratados como ciudadanos de segunda clase. Esta anexión es ilegal, según el IV Convenio de Ginebra de 1949, del cual Israel es signatorio. Según este, ningún poder ocupante puede transferir su propia población civil a los territorios ocupados. No puede ni anexar ni construir estructuras permanentes. En preparación para esta anexión colonial, el número de detenciones ilegales de personas palestinas ha aumentado de manera sin precedentes. Durante todo ese proceso, Israel ha sido fuertemente respaldado por el poder imperialista de Estados Unidos. En Palestina y en el mundo se ha manifestado un fuerte rechazo al plan. Movimientos populares en Palestina han denunciado la más reciente agresión dionista como un intento de exterminar la causa palestina y acabar con los derechos históricos del pueblo palestino. Organizaciones palestinas han llamado a la unidad amplia contra los ataques imperialistas estadounidenses dionistas y muchos han hecho el llamado para una tercera entifada. Michael Link, el relator especial por los derechos humanos en los territorios ocupados, llamó al Plan de Israel como el apartheid del siglo XXI. Hizo un llamado a la comunidad internacional para revisar su lista extensiva de sanciones y contramedidas para frenar este avance hacia más ilegalidad, enfatizando que tiene que haber un costo en cuanto al incumplimiento del derecho internacional. Un grupo de casi 50 expertos en derechos humanos de la ONU condonó el plan diciendo que dejaría a los palestinos con nada más que en Bantustán, acabando con todas las esperanzas para un Estado independiente, viable y contiguo. Los movimientos populares del mundo, activos en la lucha antiimperialista, condenamos enfáticamente este plan colonial que amenaza el derecho del pueblo palestino a existir. Expresamos nuestra solidaridad incondicional con el pueblo palestino y su derecho a luchar contra la ocupación de todas las formas legítimas. Hacemos un llamado a todos los pueblos del mundo y a todos los movimientos antiimperialistas a apoyar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, a movilizarse contra el Acuerdo del Siglo, el plan de anexión y todas las demás acciones imperialistas que agreden a nuestros pueblos.